¡Hola, chico! ¡Hola! ¡Hola, chico! ¡Hola! Un, dos, tres! ¡Bienvenido! 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 ¡Y pagamos danzas! Ya donde saben que es lo que es el negro que te lo hace a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. ¡Echo, hey! ¡Tonko! ¿Qué tenemos? ¡Hoy te traemos Ciencio! completo completo si es yo completo si es yo estamos estamos de luto estamos de luto no luto estamos en tristeza y en happiness en las dos estamos confusos confusos estamos en claro que el malo de nosotros yo el pimiento pimentel ha decidido coger su carrera en sus manos y ser solista vio vio una entrevista de una gente diciendo que joel no estaba preparado para ser solista yo creo que la evolucionado lo suficiente para hacerlo que quería que lo hiciera no pero anyways uh cnco performs bad guy covered by billy eilish at the y100 iheart radio jingle bell vamos a estar fraccio is that richard camich Y aquí viene Youtube con los comerciales En el medio del video Pero como ellos tienen comerciales Nosotros tenemos un comercial también Suscríbete a este canal Para que nos pases bien con nosotros en A Lo Oscuro TV Si no quieres ir al bien Vayan al Patreon Pueden ser familia Nosotros por un peso La pimienta comienza también Oh my god Es verdad que nos lo están haciendo Es de maldad que lo están haciendo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ok, querido, ¿verdad? ¿Tú crees que él va a meter flow a este tipo de música? Seguro Seguro Si yo creo que él se vaya Más 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 Para el lado Que sería interesante Que sería interesante Sería muy interesante Me puede ser súper, súper interesante Yo quiero saber Cómo él va a Porque tú sabes que hay que hacer un conversion ahora De verdad Del español al inglés ¿Verdad? Cómo él va a mantener el público en español Que no sabe inglés Haciendo música en español también Hace un álbum Seguro seis Doce canciones Hace dos en español Las otras en inglés Después un álbum al revés Dos en inglés Las otras en español I mean That would be the way Oh, hey, Richard No, pero ellos están flopando Ellos están flopando Ellos están brincando Ellos están flopando Ellos están rato Ellos están cantando Ellos están parisando Están cantando Ellos están ahí brincando Y los otros dos ¿Dónde están? En la esquina Por allá ¿Vos tú no lo he visto todavía? Es que no he encantado Ok, ya ha visto Todo el saquito El que está grabando Necesita una mierda El que está grabando Atención al que está grabando Vamos a enfocarnos En el que está cantando Y no excusa Y no excusa Muchísimas gracias Perdón No sabemos nombres Pero gracias Gracias Perdón Gracias o si no no grabe nada mira pero dios mío atención a mi caballero niños y niñas nosotros conocemos nosotros no lo miramos que nos mandan a link si lo vamos a ver flow y ya pero miren ustedes primero y díganos y díganos este no está medio está medio nosotros entramos con la idea que está medio rough pero en el medio de donde sale de nuevo y estos cachitos los reindeers el crimen el crimen el crimen el jingle ball the jingle ball they do whatever you want to do like it's like a christmas party i think for the staff ah no lo más a crecer en la situación nuevo joe richard el barril su cual está välja lo favor y tú 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 y tú 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 no sé si es dj ¡Bricando! 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 Todos los blanquitos ahí, que son fanáticos de Billie Eilish. They're like, why are you niggas singing a song? ¡Oh! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Hey! Yo ahora digo una cosa, mané, que son demasiado duros. No vale yo, mané, hay que respetarlos, yo. No duro. Ya, coño, pero... Ahora son cuatro. ¿Cómo vamos a hacer los bailes ahora? Dale, dale, dale. Dale, dale, que nos vamos a seguir poniendo en vainas. ¡Hey! ¡Juro! ¡Juro! Hey, we buena, we buena, we buena, we buena, we buena. We buena, we buena, we buena. Sea MCO, Sea MCO Performance Bad Guy, by Billie Eilish, en el iHeartRadio jingle, boo. Estaba duro, estaba duro. Estaba duro, estaba duro. Estaba duro. Estaba duro. No vamos a decir más nada. That's rough. That's rough. De la pausa. Hey, mi gente. Si quieres que nosotros tenemos algo, mandenos un link. Él es Negros Party, Néstor, y es a Crispin Film. De a lo oscuro, te vea en Instagram. Si no te gusta el contenido porque está mucho en Tritongo, mira, tú también está Tritongo, sos vuelta no en banda. Normal. ¿Tú me entiendes? Nosotros estábamos en un ex aéreo porque Siense Opa y después nos recordamos. Se joder, se va. Porque se joder, se fue. Y mira, se nos fue la energía. Hablamos el martes. En el podcast. Hablamos el martes. Dale pausa a eso, por favor. Está de pinga. Si nos quieren ayudar un poquito, vayan al Patreon, que ahí vamos a tener el concierto completo de Siense Opa. El último concierto que hicieron con Joel lo vamos a tener ahí entero, el Teresito. Primero que en YouTube. Ahí va a salir una semana antes que en YouTube. Una semana antes. O vayan para allá que estamos tritando, Luis. A lo oscuro, TV. A lo oscuro, TV. O vayan. O vayan. El último concierto. CINCO. Gracias.